Yo soy muy poco competitivo. Nos podemos poner competitivos. Yo siempre he sido malo para los deportes, entonces me acostumbré a perder. ¿Cómo se ven dibujando? Bien, bien, bien. Bien. Sí, funciona. Le voy a dar una palabra a cada uno y va a tener que dibujar y los compañeros va a tener que adivinar. Madre, me van a tirar algo bien duro. Un minuto ya. Ate, la bombilla. Asado. Así. Asado de tirada. Asado. Vacío. Ojo de bife. El bife, el humo, el parche. Parrilla. Parrilla. Correcto. Ah, bien. Vámonos. Cataratas de iguazú a su. Ah, bien. Yo soy el que peor dibuja. Este mal es diseñador. Vamos. Zumbilla, mate. ¿Es el mate? Sí. Bien, facilísimo. Sí. Facilísimo. Bueno, pero estuvo bien, ¿no?